Sábado de la novena, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echa sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy es el último día en que leemos a Marcos. Jesús previene al pueblo contra los letrados. Les dice, cuidado, y pone en evidencia su conducta. Es uno de los pasajes más duros del Evangelio contra los hombres de la religión. Muestran una ansia desmedida de honores. Visten de manera especial para señalar su categoría y recibir muestras de respeto, vestidura, reverencias, y aceptan con gusto las señales de diferencia. Primeros puestos Por su deseo de permanencia y prestigio quieren ser siempre primeros. Es lo contrario de lo que debe suceder entre los seguidores de Jesús. Subrayando su superioridad y afirman su poder sobre el pueblo. Y eso en todos los terrenos. Lugares públicos, la calle, asambleas religiosas, las sinagogas, y actos sociales, los banquetes. Lo que Jesús denuncia aquí no son simples pecados. Utilizan su actividad más específicamente religiosa para hacer negocios en provecho propio. Ellos utilizan la religión para aprovecharse de gente desamparada e indefensa, cuyo prototipo eran las mujeres viudas. Ellos, los fariseos, se hacen intercesores ante Dios, disfrazan su ansia de dinero, de buena obra, y sus víctimas tienen todavía que estarle agradecidas por la injusticia de que son objeto. Su sentencia será más severa porque explotan a los más desvalidos usando el nombre de Dios. Jesús invita a la gente a darse cuenta de lo que tiene ante sus ojos. Quiere que el pueblo adquiera espíritu crítico. Después Jesús se sienta ante la sala del tesoro. La multitud, a pesar de ser víctima, sigue apoyando el templo. Los ricos contribuyen con grandes sumas de dinero, dice, echan en cantidad. Su generosidad muestra que aprueban los métodos de la institución injusta. La viuda pobre e indefensa, en cambio, su oferta es insignificante. Es un símbolo de amor. Jesús convoca a los discípulos que no habían comprendido su exigencia de dejar la riqueza. Les enseña a interpretar los hechos. Compara el comportamiento de los ricos y de la viuda pobre. Jesús da un juicio general. Todos han echado de lo que les sobra. Esto para Dios no es el valor supremo. En cambio, la pobre viuda se da a sí misma. Hace de Dios el valor supremo y hace depender su vida de Él. Esto significa que ella amaba en verdad al Señor con todo su corazón. Este ha de ser el criterio de los discípulos. Su entrega debe ser total. La viuda es ejemplo de un amor total a Dios. Y a los letrados, Jesús les denuncia por hipócritas, corruptos y estafadores que se aprovechan de la fe del pueblo para favorecer sus mezquinos intereses. Dios ha actuado sobre esta pobre viuda. Él nos ha dado todo lo que tiene. Ha dado a su propio Hijo. Él ha venido a servir y dar. Él fue pobre y sin embargo se puso a servir a todos. Él es el servidor de todos, el esclavo por autonomacia. En la actualidad habría que hacer mención de los clérigos funcionarios que cobran dinero por decir misa, por los rezos y los sacramentos que administra. Esas prácticas han hecho de la Iglesia de Jesús una empresa que se ve cada día más desprestigiada, solidaria, abandonada. Y así lo que consiguen es que en lugar de dar a conocer el Evangelio, lo que hacen es ocultarlo o hacerlo no creíble. Marcos añade enseguida el ejemplo que nos dejó la viuda humilde y pobre que dio todo. ¿En cuál de las dos estampas quedamos retratados nosotros? ¿Buscamos los primeros lugares o tratamos de hacer el bien sin llamar la atención? ¿Idolatramos al dinero o somos desprendidos? ¿Damos lo que nos sobra o nos damos a nosotros mismos y sin factura? A la buena mujer Jesús la pone como modelo. Dios ve el corazón. Esta pobre mujer con sus dos moneditas, pero dados con amor, es lo que contó para Jesús. Nosotros, cuánto tiempo y cariño y atención damos tanto a Dios como al prójimo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.